Este es un simposio que se va a llevar a cabo, atendiendo las necesidades de que tengan más información los administrativos de los centros de salud, ya que tenemos que reforzar todos esos conocimientos que ellos ya tienen previamente, pero como lo mencionaba la doctora Carzali, decía que no nada más nosotros nos enfocamos a vacunas, sino que también tenemos que tener información sobre cómo reaccionar en diferentes estilos de accidentes. Tenemos, ahora sí que de cada 10 accidentes, 9 se pueden prevenir. Tan sencillo como ponerle cinturón al niño en el carro, cinturón de seguridad, no dejando medicamentos al alcance de los propios niños, y bueno, una serie de cuestiones muy sencillas que sí podemos prevenir y que evitan accidentes. Nosotros llevamos a cabo diversas pláticas y capacitaciones a los maestros en diversas escuelas a través de ciertos programas que tenemos dedicados a ello. Sí, nosotros como jurisdicción estamos enfocados más que nada a la prevención. Mira, los talleres son constantes, es que tenemos varios programas de salud y todos llevan a cabo precisamente ese tipo de talleres. Sí los enfocamos también a las escuelas, pero también estamos muy atentos a capacitar a nuestro personal. Ahora, ahorita pues no traigo el dato de cuántos talleres llevamos en el año, pero sí, sí han sido un número importante. Bueno, pues tenemos varios temas. Mencionaban de las escuelas, bueno, pues nos enfocamos a la capacitación de maestros, precisamente en accidentes, prevención de accidentes. También vamos a salud bucal, sí es cierto, es que no tantos programas. Está salud bucal, precisamente. Salud bucal está llevando a cabo ahorita una campaña muy importante en diversas escuelas y están certificando incluso las escuelas libres de cáries, precisamente para llevar esa cultura de la prevención. También el programa de promoción a la salud acuden bastantes, o sea, tienen una agenda muy apretada para atender las diversas escuelas y lleva la cultura de la prevención. También estamos ahorita con la campaña, precisamente, de prevención del dengue, para que las personas sepan cómo tienen que prevenir, que no dejar agua estancada y ciertas medidas de prevención. Y, pues, muchas más.